Voces Online Radio presenta, Exprésate, dale voz a tus ideas, bienvenidos. Hola amigos, soy Rosy Peña, estamos en VocesOnlineRadio.com, escucha voces, siente emociones. Sean bienvenidos a su programa Exprésate, hoy tenemos un programa muy especial. El tema es clases de baile tejano, y además nos acompaña en el estudio, nuestra invitada es María del Socorro Escobedo, mejor conocida como la maestra Coco Escobedo. Cuenta con una trayectoria de 21 años de instructora de baile tejano, impartiendo clases de baile en un reconocido salón, el Far West Rodeo, un lugar muy famoso en Monterrey. Enfocado en ritmos como el baile tejano y la cumbia tejana. También tiene la coordinación del ballet, el cual participa en eventos particulares y en presentaciones en el mismo salón de baile. Nuestra invitada también busca nuevos talentos, los cuales se integran a dicho ballet, personas que tienen las actitudes para el baile y que pueden pertenecer a dicho ballet. Y nos ha comprobado que no todos tenemos dos pies izquierdos, que con perseverancia y disciplina lo podemos lograr y bailar este tipo de ritmo. Bienvenida maestra Coco, como le decimos sus alumnos. Tanto gusto maestra. Muchas gracias por esta invitación y muy gustosa de poder compartir con ustedes todas estas experiencias a lo largo de 21 años. Gracias. Les recuerdo que nos pueden contactar por medio de las redes sociales en Facebook. Estamos como Voces Online Radio y en nuestro correo electrónico vocesonlineradio.com. En nuestra página de internet vocesonlineradio.com. O en Twitter arroba voces guión bajo radio. Y los teléfonos en cabina son 8340, 7035 y 36. También están en el programa acompañándonos nuestros compañeros. Se presentan, ellos son Nancy Treviño, Miriam Ovalle y Américo Hernández. Gracias. Y Rosy Peña. Comencemos. Bienvenidos todos. Gracias. Maestra, quisiera que me comentara, nos contara, cómo y cuándo sintió que le gustaba bailar. Pues ya fue hace un muy buen tiempo, ¿verdad? Todo comenzó cuando pues íbamos a los rodeos en lo que era en Ciénega de Flores, en Suazwa, en Marín. Y empezamos a ver que venía gente de otro lado, del otro lado para acá. Y venían y bailaban a las chavas pues de vueltecitas. Y pues uno se quedaba viendo y veíamos que se divertía. Entonces así fue como en mi caso empecé a bailar de vueltas. Nancy. ¿Y cómo es que decide por ese ritmo? No le entró como que la duda de decir, bueno, pues me gusta este tipo de ritmo, pero bueno, vamos a intentar también algún otro estilo de música, ¿no? Definitivo fue ese el que le enamoró. La verdad que sí, no sé, será por los instrumentos que se utilizan, que son muy de nosotros, que se utiliza el acordeón, el bajo cesto, la guitarra. Pues es un ritmo que realmente me envolvió y me enamoró este tipo de música, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay música tan bonita y es la misma de siempre de nuestros padres que escucharon, pero con este tipo de ritmo que viene siendo el tejano. Tengo entendido que hay unos pasos básicos que se utilizan en cualquier tipo de ritmo, ¿verdad? Y que de alguna forma nos sirven como la materia raíz y luego solamente le das el ritmo o el movimiento. ¿Es así, maestra? Sí, así es. Nosotros iniciamos nuestro baile con lo típico, con lo que nosotros bailamos en las bodas, ¿verdad? De un, dos, tres, cuatro, hacia atrás y de ahí se desprende todo nuestro baile y de ahí está toda la técnica para aprender a bailar. Obviamente nosotros en un principio lo hacíamos sin un conocimiento total de lo que estábamos haciendo, pero conforme fue pasando el tiempo y nos fuimos observando mediante las preguntas de los mismos alumnos, decías tú, a Chihuahua, ¿cómo le hago, verdad? Entonces ya de ahí nosotros empezamos a ver que todo tenía una lógica, ¿verdad? Para bailar, entonces a través de estos 21 años es lo que se ha ido perfeccionando y lo que nos hemos, todo a prueba de error y de observar, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ya que está aquí, igual le quería preguntar, ¿qué fue lo que la llevó a dar las clases de baile de Jano? La verdad, yo empecé por pura casualidad. Yo acompañé a una amiga que era la que tenía la invitación a las clases de baile, pero la misma gente con el paso del tiempo, pues me dio a mí un lugar y un espacio, ¿sí? Pero desde el mismo día que iniciaron las clases, como todos éramos bailadores naturales, normales o empíricos, ¿verdad? De ahí fue cuando nosotros, pues yo te acompaño, ¿verdad? Era mi amiga y siempre andábamos juntas. Pues la acompañé y desde el primer día, pues ahí empecé a meter mi cuchara, ¿verdad? Para decir, vamos a hacerle así o podemos hacerle azar. Y la misma gente es la que me dio el lugar y la que, pues en este tiempo me ha dado el título de maestra. Porque realmente, como es un baile popular, no hay un lugar específico, una academia, una institución que la enseñe. Sí, así es. Pero de todos modos es muy importante porque incluso lo que viene siendo hasta cierto punto, pues música folclórica, tal vez que forma parte ya del idiosincrasia de la región. Y la gente, de todos modos, así se vamos, es, sigue siendo cultura de la zona y de la región. Y es muy importante saber y es bueno que la gente vaya aprendiendo a bailar ese género. Así es. Pues fíjate que es un ritmo y ha pasado muchísima gente por clases de baile. Yo creo que ahorita yo ya estamos rebasando, pues sin tanta presunción. Yo creo que ya llegamos a unos 80 mil alumnos en estos 21 años. ¡Qué tal! ¡Qué tal! Sí, sí, sí. Ahorita, por ejemplo, pues hace 21 años nosotros empezamos las clases de baile. Y ahorita ya mis hijos, que están en edad de 16 y 13 años, ya ellos también les gusta esta música, cantan estas canciones y pues para mí es una gran satisfacción, ¿verdad? Ver que a ellos también ya les agrada este tipo de música y más que todo bailarla. ¿Y te gustaría que tus hijos siguieran tus pasos en la cuestión de enseñar? Pues de hecho una de ellas ya empezó a tratar de bailarlo, pero no solamente hasta ahí se ha quedado, sino que ya ella, como desde muy chiquita me la llevaba, ella ya empezaba a ver tiempos, marcaciones, cómo le hacíamos, cómo mueves la cadera o sonrisita y demás. Y ella ahorita es lo que pues está aprendiendo a transmitir para poder enseñar este tipo de baile. Qué interesante. Yo pienso que, aparte de que es un trabajo sano, porque pues estás haciendo un ejercicio, ¿verdad? Qué padre. Haces lo que te gusta hacer y pienso que también es así algo como refrescante para el alma. El baile o los movimientos que una persona puede tener, pues también te refrescan el espíritu y el alma, ¿verdad? Es desde mi punto de vista. No, y realmente así es, porque la música a cualquier persona que la escuche, por más deprimida que esté, te saca de donde estás y te impulsa a hacer un cambio en tu vida. Pero si añades el baile, realizas un cambio de 180 grados. Ha llegado gente a clases de baile que llega con depresiones o que llega con un problema familiar fuerte con alguien que ha fallecido o separaciones de noviazgo, de divorcios, cosas fuertes. Y esto les ha motivado a hacer un cambio y se transforman. Llegan tímidos, llegan callados, llegan como que muy encerrados y ya al final ves todo el cambio y la seguridad que adquieren al ya saber bailar. Muy bien, y si a eso le juntáramos que los invitamos también a que vengan con nosotros aquí a Voces, ¿verdad? ¿Para qué? Porque también el aprender a hablar es darte una seguridad. Uy, pues olvídate. Es la mezcla, ¿verdad? Así es. La mezcla perfecta. Sí, yo creo que sí, definitivamente comparto esa idea que el bailar es una terapia garantizada, ¿no? Y sobre todo cuando ya lo haces con ritmo, cuando ya lo haces sabiendo cómo estás moviendo los pies y los brazos y demás, pues ya adquieres una mayor seguridad y pues definitivamente te saca de la inseguridad o de la depresión en la que estés. Entonces, yo creo que es fascinante y sí me ha tocado conocer mucha gente que entra así con una actitud media complicada por algo que esté sucediendo en su vida y hasta les cambia el semblante, ¿no? Llegan a lo mejor negados y salen diferentes. Sí, hay gente que llega y desde que te está observando, te está viendo así como que vamos a ver qué tanto sabes, vamos a ver qué es lo que me puedes aportar, a ver si es cierto lo que publican en Facebook o lo que la gente comenta. Y al final me da a mí la satisfacción y el gusto que mucha de esa gente se ha acercado a agradecer, ¿verdad? Porque le dimos un cambio y un nuevo sentido, ¿verdad? Porque, como dicen ustedes, aparte de hacer ejercicio, agarrar condición, pues también te reúnes con un grupo de gente que tiene la misma, digamos... Gusto. El mismo gusto y a lo mejor también se encuentran en una etapa donde pues ya puro trabajo, ya la gente de mi trabajo la conozco, a lo mejor tuve malas experiencias, ya no me junto con ellos, los de la facultad o los de la escuela, pues hace mucho que no los veo. Formas un círculo nuevo de amistad, de gente con un fin en común y te haces de nuevas amistades. Entonces va creciendo y vas fortaleciendo tu vida en muchos aspectos. En todos estos años has conocido mucha gente, entonces sigues en contacto con ellos. Con mucha gente, en realidad que sí, a donde voy, gracias a Dios, me evito muchas filas y siempre por acá maestra, entonces ya nada más me dicen maestra y agarro concha. Aprovecha por ahí. Sí, así es. ¿Cuál es la dificultad más grande que has tenido tú? El dejar a mis hijos bebitos para venirme a impartir clases, sí, eso es algo de lo más difícil. Otra cuestión también, verdad, el haber tenido a mi mamá enferma y pues tener que continuar dando clases aún de que a ella haya fallecido. Sí, son cosas difíciles, pero a la vez, si no lo hacía, yo creo que también me hubiera sumido en una depresión. Así es. Es algo que te va ayudando a continuar la vida y que es algo que tiene que pasar. Claro que sí. ¿Tu familia te apoyó o no le gustaba la idea? En un principio mi familia negada a todo esto. Yo vengo de una familia cristiana, evangélica, entonces tanto así como que el baile y luego vas a ir a un lugar casi creo como que de malas influencias para tu vida. Andas de noche, llegas tarde y siempre buscando un pretexto, verdad, para salir de la casa, de que voy a cenar, verdad, por ejemplo un domingo voy a ir a cenar y nada, verdad, pues allá andaba la coco en el FARC, baile y baile. Y procurando llegar siempre en ese entonces, en los primeros años del FARC, antes de que estuviera casada, pues más tardara a las dos de la mañana y ya era mucho. Pero bueno, los tiempos van cambiando y ya te casas y pues ya es diferente. Claro. Bueno, amigos, vamos a un corte y al regresar continuamos con el tema que tenemos para ustedes, clases de baile tejano. Sigan con nosotros en Exprésate. Nuestros egresados hablan por nosotros. Hola, ¿qué tal? Te saluda Sandra Sandoval. Yo soy egresada de Voces Comunicación, donde tomé cursos y talleres de locución profesional. Tú como yo puedes ponerle voz a tus sueños y actualmente yo soy conductora de noticias en televisión y Voces para mí es un impulso, es ese trampolín que te lleva a alcanzar tus sueños. Soy Sandra Sandoval y soy egresada de Voces Comunicación. Voces, curso profesional de locución. Tú también vive esta experiencia. Informes. Registro arroba voces online punto com punto MX o llama al ochenta y tres cuarenta setenta treinta y tres. WhatsApp ochenta y uno diez dieciséis dieciséis doce. Exprésate. Dale voz a tus ideas. Continuamos. Diez años de ser la primera estación profesional transmitiendo en Internet. Diez años de impulsar talento en los medios. Diez años de crear contenido inteligente y humano. Voces online radio punto com. Décimo aniversario. Décimo aniversario. Diez años de escuchar voces y sentir emociones. Érase una vez en un planeta muy lejano. Centro espacial, centro espacial, tenemos un problema. Los niños en este planeta tienen pena, no hacen amigos y no les gusta leer. Que solo sea ficción. Voces, curso infantil de locución. Donde los niños aprenden, juegan, se divierten y vencen sus miedos. Yo tomé el curso de locución en voces y ya no me da pena pasar frente al salón, tengo más amigos y me encanta leer. Centro espacial, centro espacial, encontramos la solución. Informes ochenta y tres cuarenta setenta treinta y cinco. Whatsapp ochenta y uno diez dieciséis dieciséis doce. O en registro arroba voces online punto com punto MX. Iniciamos miércoles catorce de septiembre. Ya regresamos a Exprésate en VocesOnlineRadio.com Ya estamos de regreso en el programa tan interesante que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, yo tengo una pregunta, maestra. ¿Cómo es la temática de las clases? ¿Cuánto dura? ¿Es diaria la clase? ¿Es semanal? Y además también, si hay niveles también, uno, dos, tres, no sé, ¿cómo lo manejan ustedes? Ok, mira, aquí nosotros nos manejamos, la clase es semanal, sí, son cuatro clases al mes para poder terminar o abarcar lo que viene siendo un nivel, sí. Nosotros estamos divididos por nivel de principiantes, intermedios, avanzados uno, avanzados dos y grupo especial de rutina. Las clases, pues son los sábados de tres a seis o los lunes de siete a diez y pues por ahí hay algunas promociones interesantes, ¿verdad? Para la raza. ¿Y qué es más frecuente? ¿Que vayan alumnos, mujeres, alumnas mujeres o alumnas hombres o es igual? Pues ha ido por etapas, porque en un principio era demasiada las mujeres que querían aprender a bailar de vueltas, ahorita ya en la actualidad lo que más tenemos son hombres que quieren aprender a bailar. Qué interesante, qué interesante. ¿Y el promedio de edad más o menos? La verdad ahí no hay un rango definido, ahorita por ejemplo tenemos niños desde doce, once años hasta gente de sesenta, setenta años. Wow. Ah, qué interesante, qué interesante. No sé, ya hace un momento nos comentabas que no había muchos lugares para aprender esta forma de baile, así podría decirse que eres una de las pocas que lo enseña aquí en la ciudad. Mira, en un principio sí nada más era Far West, pero después de ahí yo creo que unos diez años después, por ahí alguien se atrevió, ¿verdad? Abrir una academia de baile, este, y ahorita yo creo que somos como unas tres o cuatro academias o que nos dedicamos a este género de música, sí, pero es gente que también estuvo en clases de baile y gente ha sido pues al lugar de nuestra preferencia para bailar. Qué bonito. ¿Por qué recomiendas que la gente tome este tipo de baile o este tipo de clases? Pues lo recomiendo realmente porque pues es un ritmo que a mí me gusta, me llena y pues a mí me gustaría transmitirlo al mayor número de gente posible. ¿Y tú consideras que el aprender este tipo de baile es el que más frecuentemente se utiliza aquí en nuestro entorno, en nuestras fiestas? Pues ya yo creo que está muy a la par con lo norteño que antes estaba muy arraigado o las sonoras que también se sonaban muchos en las fiestas, ¿verdad? Pero por ejemplo ya ahorita vas a una boda, un 15 años y ya te ponen mucha música tejana, ¿verdad? Lo que viene siendo cumbias o lo que viene siendo lo tejano class, que es lo que antes nosotros o aquí en México lo identificábamos como las chicanas. Las chicanas. Sí, como la música chicana. Entonces, pues es una música realmente, pues para mí es espectacular porque el tejano class viene siendo todo, toda una orquesta donde hay timbales, donde hay trompetas, donde hay pues todos los instrumentos. Entonces, es completo, muy completo, pues lo que vienen siendo los grupos, ¿verdad? Con la música, con los instrumentos. Muy interesante. Fíjate que en muchas ocasiones yo he tenido la intención de aprender, bueno, yo sé bailar porque me gusta, porque lo llevo así el ritmo, ¿verdad? No sé que también lo haga, ¿verdad? Pero sé bailar, me gusta, no me quedo sentada y mi esposo tampoco, pero nunca he probado ese ritmo. A ver si un día me doy una vueltecita y aprendo algo, ¿verdad? Pues fíjate que hay mucha gente que piensa que para bailar necesitas hacerlo perfecto y yo creo que el bailar debe de nacer en nuestro corazón, ¿sí? Y poco a poco tratar de transmitir ese ritmo con los pies, ¿verdad? Pero mientras una persona, a mi punto de vista, mientras una persona disfrute el bailar, para mí en el baile no hay error, ¿sí? Porque cada cabeza es un baile, como yo siempre les digo. Yo no puedo decirte, lo hiciste mal. Puedo decirte a lo mejor, en los tiempos te adelantaste, te atrasaste, te comiste uno, pero no de que hiciste alguna rutina o algún movimiento equivocado. De hecho, muchos de los pasos que hay ahorita, en la actualidad, en clases de baile, salieron por errores de alumnos. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿y si le sigues? Ah, mira si sale. Y ya salió, pues no sé, a lo mejor, alguno de los pasos que recuerdo yo, por ejemplo, la toalla, este, el arco iris con dos manos. Y así, ¿verdad? Que fuimos bautizando con nombres chuscos, a lo mejor, para que, pues, se nos pudiera quedar, ¿sí? O, misma propia de la imaginación de los mismos alumnos, ahora vamos a ponerle así, a este otro paso, el pescado, o la bailarina, y salen muchas ocurrencias, pero, pues, siempre ha sido entre toda la gente, que asiste a clases de baile. Sí, así es. Y en todos modos, es una forma de expresarnos, de divertirnos. Y así, ¿usted consideraría, pues, el baile tecano un poco complicado o más fácil comparado con otros bailes similares? Pues, a mi punto de vista, al menos, si van a través de clases de baile, ¿verdad? Pues, yo creo que es algo sencillo, porque, como yo les digo a nuestros alumnos, si no tienes la habilidad, ¿verdad? Para bailar, de perdido te enseñamos, como por instructivo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y ahora sigue mano izquierda, mano derecha, y va ligado el movimiento de los pies con las manos, entonces, lo aprendes, si no traes el ritmo, lo aprendes por instructivo, y la gente, los muchachos de ahora, son unas esponjitas, tú les dices, y te captan todo en el momento, y todo bien a profundidad, como se lo estás explicando, lo captan y así lo realizan, ¿sí? Pero, pues, a falta de ritmo, pues, de perdido, este, la práctica es la que hace que bailes, por ahí tuvimos un caso de un amigo que llegó, pero no traía el ritmo, ¿sí? Y el ritmo, ¿verdad? Uno les va diciendo, mira, en la música está el instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, el bajo, la batería, que te están marcando el tiempo, batalló un poquito, ¿verdad? Pero, ahorita, con la práctica que llevará él, por ejemplo, yo creo unos seis, siete meses, ya lo ves bailando, y lo ves, es otra persona, y es diferente, como ahorita, él ha logrado desarrollar para poder bailar, lo que viene siendo la cumbia tejana. Entonces, los que no tenemos ritmo, tenemos futuro, maestra. Claro que sí, claro que sí, este, pues, yo digo que mientras tengas ese sentimiento en tu corazón, ¿verdad? O esa gana, la actitud, ya lo demás corre por nuestra cuenta. Se logra porque se logra. Así es. Baila como si nadie te estuviese viendo, se dice, por ahí, hay ese, ese dicho, ¿verdad? Así es, sí, más que todo, vamos a tratar de, de que la gente, de transmitirle a la gente lo que es más difícil, el sentir la música, el disfrutar la música, ¿sí? No importa si tienes tres pasos, pero con esos tres pasos te puedes lucir toda la noche, ¿verdad? Entonces, no es necesario saber 700, 800 rutinas, ¿verdad? Con que tengas tres, cuatro, pero me divierto y lo gozo, ¿verdad? Es lo más importante. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? El que tú te la creas, el que el sentimiento realmente salga dentro del corazón hacia afuera y que no trates de que el, el baile, el paso o lo que estés, este, danzando en ese momento llegue a tu corazón, sino al contrario, ¿no? Yo creo que a lo mejor podemos comparar dos personas que hacen el mismo paso, pero cuando alguien lo hace de corazón y con sentimiento se va a ver muy distinto a quien no lo hace. Así es, porque es algo que se proyecta. Yo he visto gente que tiene muy poquitos pasos, pero más sin embargo, cada que pasa por enfrente de uno hace que lo voltees a ver. ¿Por qué? Porque lo está disfrutando y lo está transmitiendo y se ve alegre, se ve diferente la actitud de la persona. Entonces, a lo mejor no trae mucho, pero llama la atención. ¿Por qué? Por lo que transmite. Entonces, a la hora de bailar lo que debemos de hacer es primero yo, después yo y la gente que está a mi alrededor no existe, ¿sí? Para poder disfrutar la música y poder transmitir, poder, poder que se vea bien, ¿sí? Porque a lo mejor si se equivoca alguien y hace alguna mueca fea, dices tú, oye, ¿qué pasó? Es un baile, ¿sí? Pero si alguien se equivoca y lo hace con una sonrisa, pues hasta a ti te da risa. Claro, cambia el panorama totalmente. Así es. Iremos a un corte comercial y regresamos aquí en tu programa Exprésate. En vocesonlineradio.com, escucha voces, siente emociones. La suerte está conmigo, te puso en mi camino, dormón en tu... Exprésate, dale voz a tus ideas. Continuamos. Nuestros egresados hablan por nosotros. Hola, yo soy Leana Martínez y actualmente soy locutora de Contacto 1190 y Génesis 98.1 y te invito a que seas parte de las generaciones de los egresados de Voces Agencia de Locutores por el curso profesional de locución. Yo te invito a que formes parte y que conozcas esta gran experiencia que es la radio. Voces, curso profesional de locución. Inicio de cursos, lunes 7 de julio. Informes, 83407035 y 1952-0459. Diez años de ser la primera estación profesional transmitiendo en Internet. Diez años de impulsar talento en los medios. Diez años de crear contenido inteligente y humano. Vocesonlineradio.com Décimo aniversario. Décimo aniversario. Diez años de escuchar voces y sentir emociones. Érase una vez en un planeta muy lejano. Centro Espacial, Centro Espacial, tenemos un problema. Los niños en este planeta tienen pena, no hacen amigos y no les gusta leer. Que solo sea ficción. Voces, curso infantil de locución. Donde los niños aprenden, juegan, se divierten y vencen sus miedos. Yo tomé el curso de locución en Voces y ya no me da pena pasar frente al salón. Tengo más amigos y me encanta leer. Centro Espacial, Centro Espacial, encontramos la solución. Informes, ochenta y tres, cuarenta, setenta, treinta y cinco. WhatsApp, ochenta y uno, diez, dieciséis, dieciséis, doce. O en registro, arroba vocesonline.com.mx. Iniciamos miércoles catorce de septiembre. Ya regresamos a Exprésate en VocesOnlineRadio.com. Pues ya estamos de regreso amigos y no sin antes decirte, estamos en el Paseo Santa Lucía. Ven a conocernos, nos gustaría saber cosas de ti y que aquí aprendieras algo muy importante. A escuchar voces y a sentir emociones. Estamos con la maestra Coco que nos trae ahora pues ese entusiasmo por el baile y que nos da mucho gusto contar contigo en este fabuloso programa que a nosotros también nos gusta mucho. Yo me recuerdo siempre que cuando vine a estudiar acá, alguien me enseñó que al hablar habría que sonreír. Bueno, y eso es sentir la emoción y me imagino que en el baile también esto es lo bonito, ¿verdad? Pues así es. Es algo que es difícil de transmitir, pero yo creo que con una mirada o una sonrisa las cosas cambian y cambian en todos los aspectos de tu vida, no nada más ahorita en voces, ¿verdad? No nada más en el baile, cambian el trabajo, cambian donde sea, donde tú llegues con una sonrisa, todo cambia. Así es, así es. No sé si alguno de los muchachos quiera... ¿Algún momento que recuerde, maestra, que le haya llenado de mucha satisfacción? Algún, no sé, evento, algún alumno, algún, no sé, concurso, algo que recuerde en su vida que le haya marcado. Fíjate que a mí lo más significativo fue, o lo más importante, ¿verdad? Que pasó de repente y para cuando acordamos, estábamos cumpliendo 15 años de impartir clases. Y ahí fue cuando me cayó el 20, oye, ya casi voy a llevar la mitad de mi vida. Y tengo 15 años impartiendo clases y aún continuó como si fuera el primer día. Y es algo que a mí me gusta mucho. Y gracias a Dios pudimos festejar el 15 aniversario de clases de baile. Y lo más emotivo para mí fue poder, pues, ahora ya bailarlo, ya hacer una presentación o bailar junto a mi esposo. ¿Verdad? Que es alguien que siempre ha estado conmigo desde los primeros años de clases, ¿verdad? Y que él siempre me ha estado apoyando. Tanto al principio a dar clases y luego ya después él se quedaba cuidando a los hijos para yo irme a dar clases. Y me decía, no, 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 vete porque es tu tiempo de relax, si no toda la semana vas a andar bien chuki. Entonces, pues, yo ya le dejaba bien confiado a los niños a mi esposo y yo me venía a dar clases. Y, pues, ahora lo hacemos todos juntos y es algo muy bonito para mí y que no hay palabras para explicarlo. Háblanos del ballet. Mira, el ballet estuvo mucho tiempo dirigido, pues, por los maestros de clases de baile. Ahorita el ballet está a cargo de un maestro Rubén Hernández, que él es el encargado, porque por ahí dicen, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Así es. O te enfocas en las clases o te enfocas con la gente del ballet, porque hay mucho trabajo también detrás del ballet. Yo sí le sigo colaborando, sigo ayudándole a llevar el ballet o a decirle, esta es la manera correcta o la forma. Pero ya el que se encarga ahorita plenamente del ballet es Rubén Hernández, ¿sí? Y el ballet, las personas, los integrantes son seleccionados por la misma gente que toma cursos ahí. Sí, mira, nosotros ahí vamos echándole el ojo a las parejitas y sobre todo, por ejemplo, porque tienen que dar un cierto tipo estándar para estar en el ballet, ¿verdad? Porque tiene que ser raza joven y tienes que ir cediendo, pues, los espacios o el lugar a la gente nueva, ¿verdad? Porque ellos son los que van a hacer que lleguen más gente tanto a Far West como a clases de baile. Entonces, tienes que ir dándole chance a toda esa gente nueva y de ahí de clases de baile, es como si fuera un semillero. Y ahí vamos sacando los mejores exponentes de la música que nosotros consideramos de cumbia tejana o de country, que también es otro de los ritmos que hemos manejado a lo largo de estos 21 años. ¿Y es mucha la disciplina o sea, es mucho el tiempo que le invierte el ballet para una presentación? Pues depende mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es una presentación solo de cumbia, puede ser una cumbia libre y pues no hay mucho tiempo, ¿sí? No hay solamente escoger música y ver los tiempos, ver cómo empieza y cómo se termina, pero sí es una presentación como la que hicimos ahora en nuestro 21 aniversario. Este, es algo, es algo largo, pero pues en este, en estos 21 años lo hicimos algo express, fue en tres semanas y fue un logro y un éxito grande porque, pues fueron más de que como unas 40 gentes que participamos, este, y fue prepararlas en esas tres semanas. Pero, pues gracias a Dios se dio, ¿por qué? Porque traen buenas bases que vienen de clases de baile. ¿Son voluntarios los integrantes del ballet? Así es, la gente que conforma el ballet es gente que lo hace por amor al arte. ¿Y se presentan en ese lugar? Nos hemos, sí, nos presentamos en, 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 por las noches en el Far West y otras veces en eventos culturales, por ejemplo, acabamos de ir ahora el día del abuelo a un asilo que está aquí por la colonia Industrias del Vidrio, en, en, hemos participado en eventos culturales como hace tiempo, ¿verdad? Que fue el de Monterrey 400, anda, huimos bailando por todo alrededor de la macroplaza, me recuerdo yo, por ahí también estamos en lo que viene siendo la cápsula esa del tiempo que, que está aquí en la macroplaza, ahí hay fotografías de nosotros y pues va a ser un gusto poder verlas, ¿verdad? Un tiempo, este, hay, hay muchos eventos donde hemos estado participando y siempre con el mismo entusiasmo y las mismas ganas. ¿Cuántas horas practica el ballet? El ballet, pues por lo general son dos horas que está con nosotros en lo que viene siendo el ensayo, ¿sí? Pero, pues nunca se deja de practicar porque se les pide a los mismos integrantes del ballet que no falten a clases para que ellos continúen creciendo, perfeccionándose, siendo ejemplo, motivando y demás. Y ya simple y sencillamente cuando algún alumno se acerca a ellos, ellos se sienten con el compromiso de aprender y de poder explicar o transmitir lo que ellos ya saben. Cuando tú eras niña, ¿tú ya te veías haciendo esta actividad? Te lo digo porque te veo tan entusiasta en tu expresión hablando de esta ocupación, porque no deja de ser una ocupación, un trabajo, pero que a la vez es un hobby, es una mezcla de esas expresiones, de esas emociones. Entonces, ¿tú ya veías en ti, te veías así cuando eras niña? No, no, nunca me vi así por mi familia y aparte porque yo sentía que a mí el baile no se me daba, ¿sí? Yo en realidad yo me considero más una buena instructora, una buena maestra de clases de baile a una bailarina o como muchos ahorita se hacen llamar, ¿verdad? Que ellos se sienten bailarines, a mí no, a mí siempre yo me he considerado bailadora, normal, del pueblo, de la raza, que lo hago porque quiero cuando quiero y si me nace, ¿sí? Y hay gente que no, hay gente que se considera un bailarín y a donde van quieren llamar la atención, quieren ser el centro y para mí no es así como yo siento la música o como yo siento este tipo de baile. Este tipo de baile yo lo siento algo que es de todos, que cualquiera lo puede bailar, que no necesitas aprenderte muchos pasos y tratar de llamar la atención. Si yo lo bailo es porque yo lo quiero y porque me nació y lo sentí en ese momento y es cuando yo me paro a bailar, ¿sí? Muy bien. Pero a mí me gusta más explicar, ¿por qué? Porque para mí ha sido una gran satisfacción ver a gente que decía que no iba a poder bailar y que lo logra. Los retos. Sí, siempre he sido así. ¿Y qué hacemos? Si queremos entrar al grupo. A ver, ya me animé. Hay que inscribirse, llegamos directo. ¿Cómo es la temática? Sí, mira, por ejemplo, en este mes acabamos de empezar este fin de semana pasado, pero aún tienen oportunidad de inscribirse este sábado 10 o lunes 12. El sábado la clase es de 3 a 6 o los lunes de 7 a 10 y pueden integrarse. Y desde mi recomendación siempre es que vayan desde principiantes, aunque ya bailen algo de vueltas, ¿sí? Pero es para que vayan relacionando el porqué de las cosas o porqué decimos un movimiento va ligado al pie, ¿sí? Muchas veces cuando ya lo bailas natural, crees que así está bien. Así te nació, así lo hiciste, ¿verdad? Aunque me esté torciendo tantito, pero le sigo. Entonces, en el baile, a través de estos 21 años, lo que nosotros hemos visto es que no tienen ni por qué torcerte las manos, no tienen ni por qué parecer que en vez de bailar parece que me atropelló un camión de donde ando toda torcida y demás. Este, y entonces hay que ir corrigiendo todos esos detallitos, depurando, limpiándolos. Aunque digas tú, pues son cuatro semanas, ¿no? Mejor de una vez me paso intermedios o me voy avanzado. Esas cuatro semanas se van como de agua, ¿sí? Más sin embargo, tú ya vas a traer unas bases y vas a estar bien cimentado en lo que viene siendo este ritmo de cumbia tejana. En este tipo de salones, maestra, van grupos reconocidos. ¿Tienes alguna historia, alguna anécdota con alguien? Pues sí, sí hay muchas, hay muchas. Uno de mis grupos favoritos es el grupo más. Élida Llavante, el señor Jay Pérez, Marcos Orozco. Digo, no, no, para mí ha sido algo, una lluvia, una lluvia de artistas que por su música o por su interpretación me hacen que me pare a bailar. ¿Emilio? Emilio Navaira fue uno de ellos. Con él tuvimos la oportunidad de tener un contacto un poquito más cerca a través de su hermano Raulito. Pero, pues, lamentablemente ya no está con nosotros, pero su música aquí sigue. ¿Y cuál consideraría usted su grupo o su cantante favorito? Mi cantante favorito, pues entre ellos está Jay Pérez y Elsa García. O sea, hay muchas, hay muchos exponentes. En realidad, la música tejana tiene mucha gente, muchos artistas, que a lo mejor por un tiempo ignorábamos sus, ignorábamos sus nombres, ¿verdad? Porque no sabíamos, oye, nada más la que bailamos, ¿verdad? O la de un, dos, tres, pero no conocíamos quién la cantaba. Por lo mismo que es gente que no ha venido mucho a hacer presentaciones aquí en Monterrey. Pero ya el Far West Rodeo está haciendo eventos, ¿no? De bien en grupos tejanos. Así es. En este año hemos tenido un gran bombardeo de artistas que por mucho tiempo yo me imaginaba tocando ahí en el Far. Y me imaginaba que iba un día a bailar su música, pero en el Far. Y así es, ¿verdad? Con los Tejano Music Awards que ahora vinieron, pues vino muchas artistas muy reconocidas y que bailábamos sus canciones. Y algunos ni siquiera estaban enterados que eran ellos. Yo creo que es importante que no se pierda, pues esos lugares, ¿no? Que realmente para tocar este tipo de música es, hay pocos. Y sucede mucho, ¿no? Sobre todo aquí en Monterrey que se ponen de moda y están funcionando a su máxima capacidad algunos meses. Y de repente se acabó el auge y lo cierran y vamos a abrir otro similar en algún lugar cercano, pero con otro nombre. Y bueno, ahora la moda es ir a este otro antro o ir a este otro lugar para bailar o divertirte. Y eso es algo que me llama mucho la atención del Far West que pues tiene años y años y años y ahí sigue y permanece. Y a lo mejor cambiando un poquito su esquema, a lo mejor con otras ideas como es esto ahora del baile, las clases, el ballet. Pero pues lo importante es que se mantenga, ¿no? Ahí por mucho más tiempo porque pues es una música muy típica de aquí en nuestra ciudad. Así es. Fue algo que a lo mejor en un principio como todo negocio, como dices tú, ¿verdad? Tenía un promedio de vida de unos cinco años. Nosotros cuando nos ofrecieron que diéramos clases nos dijeron pues hay el tiempo que dure, ¿verdad? Si quieren pueden seguir dando clases y pues ya son veintiún años. Vamos para veintidós. Felicidades. La verdad que es algo que lo que viene siendo Nuevo León, Monterrey, arropó muy bien lo que viene siendo la música tejana. La adquirimos y la hicimos nuestra. Pues muchas gracias, Maestra Coco, por haber compartido con nosotros esta tarde. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa Exprésate. Los invitamos a que continúen con la mejor programación de VocesOnlineRadio.com. Agradecemos a la Dirección General y Coordinación al Ingeniero Benjamín Rivera, en Audio Control a Alex Rivera y a todos los que hacen posible este programa. También a todos mis compañeros que estuvieron compartiendo hoy el tema. Nancy. Nancy Treviño. Miriam Ovalle. Y Américo Hernández. También gracias a ustedes que nos escucharon. Denos su opinión por nuestras vías de comunicación. Hasta pronto. Escucha Voces. Siente Emociones. Voces Online Radio presentó Exprésate, dale voz a tus ideas. Escúchanos en la próxima emisión.